Salen a la cancha, van a jugar, todos sus esfuerzos van a dejar por la camiseta. Suena el chivado y da vuelta el balón, se viran de armeojos con fuego vencedor por la camiseta. Con el sueño de jugar en primera. Estamos con Orlando Casco, el presidente del Club Canal Oeste, que nos va a contar un poco del año de fundación, cómo se fundó el club y el tema de la mudanza. Orlando, ¿cómo le va? Cuénteme un poco. Buenas tardes. Bueno, yo le contaría más o menos, uno tiene la historia, yo sé que arrancó en 1935, se fundó la institución de Canal Oeste. Yo sé que tenían juvenil, más allá de eso, después más o menos, creo que más o menos en el año 80 para adelante, creo que ahí se empezó a armar el fútbol infantil. Yo ingresaba como papá, en el previo viejo, en el Polito Yrigoyen. Bueno, entonces yo ahí, los papás me eligieron como técnico y bueno, ahí arranqué yo como papá. Primero en la institución allá, en el fondo, como quien dice, en la entrada de la arena. ¿Y por qué? ¿Por qué la mudanza? ¿Por qué se mudó el club? Bueno, nosotros sabíamos que el otro presidente anterior tenía a mi hijo, categoría 90 y también categoría 95. Entonces, el 95 yo lo llevé a jugar a otras instituciones y no tenía hablando en claro. No eran citados, lo molestaban, no lo ponían a jugar. Y esa inquietud, creo que cualquier papá o presidente le incomoda. Entonces, arrancamos, hablamos con el otro presidente que estaba anterior y ahí nos entregó algunas cosas que él tenía de la institución. Porque si había que prendido fuego también ahí. Había perdido muchos papeles. Bueno, una vez que nosotros arrancamos ahí, entre yo, armamos la comisión y empezamos a cortar el pasto en el previo ahí anterior. Y entonces ahí empezamos todo el tema del fulmepantil. Por el enemigo de categoría 95. ¿Y cuándo fue que se mudaron acá? ¿Fueron ayudados por la municipalidad? Bueno, nosotros cuando arrancamos a los seis meses, vinieron parte de la municipalidad porque tenían que hacer la ruta por zona franca o por la entrada de astillero, como quien dice, por los camiones y esas cosas. Y nosotros estábamos entrenando. Y justo la canchita estaba en la parte del camino. Entonces, bueno, venía la municipalidad, nos hicieron una nota y nos llamaron el intendente. Y de ahí nosotros, una vez que nos llamaron, bueno, armamos, teníamos armada ya la comisión cuando nos habían dado todo también en el otro club. Entonces nosotros fuimos a hablar con él, en el despacho de él, y ahí tranquilamente nos dijo que nos había prometido de una, que iba a hacer el previo, lo iba a trasladar al Club Canal Oeste para que los chicos sigan participando y tener el fulmepantil como toda institución. ¿Y objetivos para un futuro, para los próximos años, un futuro de Canal Oeste? Y siempre yo tuve idea, este año terminaba mi hijo 2004 y del topo también, de tener la juvenil acá. Yo tuve, hace tres años acá, tuve la juvenil. Y nomás que a veces la gente confunde las cosas, como quien dice, porque un presidente que está, él ve todos los puntos, como quien dice, él ve todo, tanto como los padres, tanto como los chicos, que es lo principal, que uno está acá por los chicos. Y hay papás que por ahí, viste, están, que dicen, no, cuando yo tenía la juvenil, lo que pasa es que vos le das más a la juvenil, menos a la infantil, viste, y cosas que uno, yo veo las dos etapas. Porque los chicos se retiran, por ejemplo, como me ha pasado a mí acá, categoría 95, categoría 24, y así. Y se han ido llorando, entonces no había juvenil, entonces cuando iban a otro lado, como que no lo aceptaban, porque venían de Club Canal Oeste. La idea mía siempre fue tener a la juvenil.